Hola a todos, saludos, un nuevo día, una nueva entrega, seguimos creciendo, doy gracias infinitas a los amigos que han llegado a nuestra plataforma, gracias a cada uno de ustedes, recuérdense que este es un trabajo de equipo y que tanto ustedes como yo estamos llamados a hacer que esta plataforma crezca para que nuestros amigos, nuestros familiares puedan recibir una información a tiempo y contrastada. Criminalidad y creatividad, el tema que voy a abordar con ustedes hoy. Con frecuencia en la República Dominicana se desatan olas de criminalidad y delincuenciales trazando una línea ascendente. Muchas de esas actividades criminales y delincuentes se realizan utilizando motocicletas con dos personas. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y difundidas por los medios dan cuenta visual de esas prácticas criminales que tienen aterrada a la ciudadanía residente en distintos barrios de las grandes ciudades de la República Dominicana. En estos tiempos, esa ola de delincuencia y criminalidad experimenta un momento de intensificación frente a la cual la Policía Nacional, como es tradición, anuncia que persigue a esos delincuentes y como ahora anuncia que desmanteló en Santo Domingo una banda de delincuentes motorizados que mantuvo en zozobra los residentes de la barriada de San Jerónimo. Esa acción de parte de la policía es aplaudible y debe profundizarse para que se pueda hacer realidad la aspiración de la seguridad ciudadana tal como lo quiere la población y el propio gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, el combate a la delincuencia y la criminalidad requiere más que del patrón tradicional de darle para abajo a los criminales de baja monta de una nueva mentalidad y una nueva metodología creativa e innovadora que den lugar a una estrategia más efectiva en el combate a la delincuencia común, las cuales deben partir de una matriz causal más amplia del fenómeno de la cual se deriven planes de acción más efectivos. En ese orden, debemos esperar que la comisión de reforma de la policía surjan esas iniciativas para el fortalecimiento y modernización del organismo del orden público, las cuales se han de integrar al supuesto plan de seguridad ciudadana que tanto se ha cacareado en nuestra amada República Dominicana. Mientras tanto, una iniciativa creativa, innovadora y puntual en cuanto al combate de la criminalidad motorizada, podría consistir, como lo sugieren municipios preocupados de la ciudad de Santiago de los Caballeros, primero, que se prohíba el uso de los motores para dos o más personas, segundo, que los motoconchistas conviertan sus motores en triciclos para dos pasajeros más difíciles y menos efectivos para evadir la persecución de la policía, tal como se usan en otros países en el transporte de pasajeros y para lo cual ya existen talleres en la República Dominicana. Y tercero, que se disponga de un comando policial especializado en hacer cumplir esas disposiciones que permitan un mayor control de la delincuencia y la criminalidad motorizada. Se hace urgente, más que urgente, necesario, que se inove. La República Dominicana está en poder de la delincuencia y se lo he dicho en varias oportunidades en esta plataforma. Delincuencia de adentro y delincuencia de afuera. Los dominicanos no tienen, en su aval, un récord actualizado de la cantidad de gente de otros países que están en la República Dominicana. En su mayoría, delincuentes internacionales que han salido corriendo de sus países y se encuentran internados en la República Dominicana. Y usted lo localiza en lugares tan distantes como Punta Rusia, en lugares tan distantes como en la Romana, en Higüey, en Asua, en Samaná, en Santiago Rodríguez, en Dajabón. Y el gobierno lo sabe, pero no hace nada. Hay una mezcla que perjudica a los dominicanos de gente de otros países que se han apareado con delincuentes dominicanos para hacer y deshacer. Y a eso hay que sumarle la dejadez de algunos malos miembros de la Policía Nacional Dominicana que se han prestado a hacerle el juego a los delincuentes e incluso han participado de los males que afectan a la República Dominicana directamente. Esto trae como consecuencia que los altos mandos militares y policiales ordenen a través del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se haga un reajuste y se haga una reevaluación de todos los miembros de la Policía Dominicana. Desde el más simple recluta hasta el más alto rango de estas instituciones para sacar las manzanas podridas que hay dentro de los estamentos militares, porque ellos también son parte del problema que afecta delincuentilmente al pueblo dominicano. Es hora pues de que el gobierno asuma su responsabilidad, que los militares serios que los hay en la Marina, en la Policía, en la Guardia, en los servicios de inteligencia, asuman su responsabilidad. Y como verdaderos ciudadanos que le duelen las instituciones a las que pertenecen, ellos internamente exijan una profilaxis que le permita sacar todas las manzanas podridas para poder rescatar la fe perdida en los cuerpos castrenses. Es porque el pueblo dominicano no solamente no cree en la policía, sino que perdió la fe en el gobierno entero. Gracias, gracias por acompañarnos. Los espero como cada día aquí en TVNC TV. Dele a la campanita completo, comparta con sus amistades y riegue la voz. Ya nos veremos. Hasta entonces, Dios con todos. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Ahora, es tu turno y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.